¡Tres, tres! ¡Un día histórico! Se declara nulo el contrato con el consorcio Vialhuanca, empresa que ejecutaría la JU-103 carretera Jaujatarma, obra que beneficiaría a dos provincias y sus distritos y que hasta el momento solo tiene menos del 10% de avance físico. Bajo la resolución ejecutiva regional número 007-2020 del Gobierno Regional de Junín se detalla una presunta falsificación de documentos que habría presentado el consorcio, observación que fue detectada después de meses de iniciada la obra, exactamente a mediados de septiembre. Todo el proceso que demanda días y semanas, vamos a esperar primeramente los 30 días que se tiene que prácticamente esperar para que el Poder Judicial se pronuncie respecto a todos estos documentos que se están presentando sobre estos documentos posiblemente falsos. Entonces hay un plazo de 30 días donde ellos se van a pronunciar, prácticamente se dé el consentido esta denuncia y luego de ello ya poder retomar todo el proceso de Buena Pro. El informe presentado por el Subdirector de Abastecimiento y Servicios Auxiliares señala que se realizó la labor de verificación posterior de los documentos presentados por el postor ganador en el procedimiento de selección adjudicación simplificada número 028-2019. se obtuvo como respuesta a la presunción de veracidad de la Carta de Compromiso número CC0-154-2019, donde señala el alquiler de maquinarias de la empresa Ferreiros S.A., observando la firma que sería falsificada. Está informando que prácticamente se está resolviendo el contrato, se está declarando la anulidad con el consorcio Vial Huanca, bueno, con el argumento o el respaldo de que habría algunas documentaciones falsas emitidas por haber solicitado, la empresa había argumentado que tendría un contrato directo para el alquiler de maquinarias con la empresa Ferreiros y esto prácticamente, según la evaluación de los responsables, había concretado que sería un documento falso. Es decir, que con esta argumentación y este sustento prácticamente se está generando la anulidad de contrato con la empresa consorcio Vial Huanca. Ante esta anulidad se deberá convocar a una nueva licitación, lo cual podría demorar meses. Por ello, el consejero de Jauja, David Eslado, y el alcalde del distrito de Illauli, Jauja, pedirán se resuelvan las deficiencias encontradas en el expediente técnico y el informe ambiental. Lamentablemente a nosotros nos preocupa porque hemos estado con mucha preocupación esperando el inicio de la obra, ¿no? Muchos de los vecinos han estado exigiendo que esta obra pueda ya darse inicio, incluso varios de ellos han estado desanimándose en dar los predios, que prácticamente la afectación no va a recibir ningún beneficio por parte del Ministerio de Transportes, ni menos del gobierno regional, ¿no? Entonces, había bastante voluntad y todas estas cosas se están dilatando, pues, el inicio de estos trabajos, ¿no? Espero que estos tiempos sean oportunos también para poder hacer algunos ajustes al expediente técnico, que sí requiere algunos ajustes porque hay varias irregularidades en el expediente técnico, también en el informe de impacto ambiental y también en el informe de PACRI, que es el tema del saneamiento de los terrenos. Entonces, hay aún mucho trabajo que realizar. Todas las observaciones que hoy día hemos estado reunidos ahí, que nos dieron al alcance los responsables, yo pienso que se va a solucionar. Claro, este proyecto en sí, como mencionaban, está un mal proyecto, un proyecto, no sé cómo lo han hecho. Entonces, yo pienso que en esta nueva etapa van a haber todas las falencias, los errores, entonces, posteriormente, yo pienso de que todo esto se va a resarcir. Ante este informe presentado, se ha solicitado el descargo por parte del consorcio Vialhuanca, pero ello no habría sido presentado, a pesar que hace 15 días se encontró la observación de la carta con la firma que sería falsificada. Lo cierto es que respecto al descargo del consorcio Vialhuanca, respecto a la posible falsedad de estos documentos, se le ha solicitado el descargo respectivo, ¿no? Y según lo que nos informan los funcionarios del gobierno regional es que hasta el momento no reciben ningún informe de parte del consorcio Vialhuanca, ¿no? Es así que al día de hoy, ya sea como ustedes han podido evidenciar, se tiene la resolución de prácticamente disolver el contrato con esta empresa. ¿Cuánto tiempo les ha dado, en todo el caso, el gobierno regional para que respondan? La verdad es que no sé cuál es el plazo que se le ha dado, pero está a espera de la respuesta de parte de ellos mismos, que me parecía era hasta el día de hoy, ¿no? Porque esto ya se ha podido advertir de hace más de 15 días, esta posible irregularidad.